¿Usted tiene en su elenco a los galantes? Evidentemente, claro. ¡Galantes! ¿Qué pasó, galantes? Perdóname que llegue tarde, señor del Valle, pero... ¿Qué, qué, qué más fuerte? Es que tengo enferma mi pata. Ah, pretextos, vamos a comer. No le llega al Fakir, a comer. Perdóname por llegar tarde, señor del Valle, pero tengo enferma mi pata. Ándale, 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 vámonos, vámonos. A comer todo mundo. Perdóname, señor del Valle, que llegue tarde. No me diga nada, también usted tiene enferma su pata. No, señor del Valle, mi gazo es el que está muy grave. ¡A comer! ¿Qué toca, compañero? ¿Qué toca? Las maracas. ¡Se queda! ¡Vámonos a comer! Estimado señor García Crespo. Del Valle, del Valle. Ah, perdón. Señor del Valle, ¿la muchachada va a comer? Evidentemente, claro. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cómo da usted las tortas? ¿Las tortas de jamón? Exactamente. A tres pesos. ¿Y si le traigo a cantar al coro madrigalista? ¿Me hace una rojita? Sí, claro, claro. A ver, galantes, a cantar. Oiga, usted me dijo el coro de madrigalistas. Cierra los ojos y haga de cuenta como que es el coro de madrigalistas. A ver, tortas para todos. Tortas para todos. Claro. Dime cuándo tú vendrá, dime cuándo, cuándo, cuándo. Y besándote dirás. Y besándote dirás, no nos dejaremos más. Quiero oírte decir que me quieres ahora, pues mi vida sin ti ya no es nada para mí. Novia mía no es nada para mí. Dime cuándo tú vendrá, no era nada para mí. Dime cuándo, cuándo, cuándo. Dime cuándo tú vendrá, no nos dejaremos más. Novia mía, novia mía, cascabel de pata y oro, tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía, con tu cara de azucena, ay, lo que te voy a querer Por llevarte a los altares, cantaré con alegría Que sin ti no quiero a nadie, novia mía, novia mía Negra, negra consentida, negra de mi vida, deja de llorar, llorar, llorar Y mira, que mi pecho amante, está rebosarte de felicidad Por tu amor, tengo el alma llena Por tu amor, de cositas buenas Deja que te mire, ya no puedo más Deja que suspire de felicidad De felicidad ¿A poco no son buenos los muchachos? Muy buenos, muy buenos Oiga, pero eso no sabe mi cajón, eso no tiene relleno Cierre los ojos y hágase cuenta que tiene jamón dentro Lo agarré También Que has amado siempre, hermano Vení, toma de la mano Y acércate Como amigo Las lágrimas que Llan por ti Las lágrimas de amor por ti Te amo Te amo Te amo y te amaré Perdidamente te amaré Mientras tenga vida yo Mientras tenga luz del sol Yo te amaré Yo sé que voy a amarte siempre así Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre, siempre Ich, siempre, siempre, siempre La mente elegiba Mientras tenga luz del sol Mientras tenga luz del sol Terrificamente te amaré Te amo y te amaré Te amo y te amaré Te amo, te amo y te amaré Mientras tenga vida yo, mientras tenga luz el sol Mientras tenga luz el sol, perdidamente te amaré Te amo y 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 te amaré